Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Kota Hirano de la serie High School of the Dead. Como ya saben, en la descripción del video sale información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!